Tienes buena vista, hijo, ¿eh? ¿Qué serán esas cosas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No el mundo los vigila, ¿eh? Me imagino que... Estas están más brillosas. Porque hace rato nomás eran cinco, ¿mira? ¿Quién sabe, amor? Pero de que están en el aire flotando... ¡Ay, viene otro! ¡Ay, güey! Papá, yo te platico. Yo te lo platico. Ay, platicamelo. Tú sabes mucho de ovnis, hijo. A ver, platicamelo. Esos ovnis van allá abajo porque ahí... Mete tu mano, mete tu mano. No las saqué. Porque ahí, este, yo... Como yo veo ovnis... Ahí viene. Una de esas se está cercando para acá, ¿no? Sí, la de allá arriba. Esta de aquí. Está cercando a... Mira, es que el teléfono no se alcanza a ver, mira. Pero es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Son siete. Pero es que siguen saliendo. A ver, llega hasta acá. No te pierdas. 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 Gracias.